Hoy les hablaré de la gema del mes, el zafiro. Es la piedra portadora de felicidad de las personas nacidas en septiembre y la piedra para el aniversario quinto y 45 de matrimonio. Es la piedra preciosa de los cielos o de la divinidad y desde hace miles de años ha sido adorada. Los persas antiguos creyeron que la tierra estaba basada en un zafiro gigantesco y que su reflejo coloreaba el cielo. La versatilidad del zafiro es sorprendente ya que está disponible en una gran variedad de colores como el azul marino, el azul brillante o en tonos rojizos, anaranjados y púrpuras, aunque los zafiros más afamados y costosos son los azules. Recordemos que uno de los anillos de compromiso más famosos de la historia moderna tiene un zafiro azul como protagonista. Estoy hablando del de Lady Diana, ahora en posesión de Kate Middleton, duquesa de Cambridge. Al zafiro se le conoce como la piedra de los comerciantes, proporciona éxito a quien lo lleva, activa el sentido de la verdad y de la sabiduría, ayuda a las personas dispersas a concentrarse y a mantener la atención. Las emociones que se relacionan con el zafiro son la sinceridad, la felicidad, la sabiduría, la buena fortuna, la fidelidad, el éxito, la paz, la claridad, la pureza y la fe.